Apocalipsis 11, versículos 15 al 19 Déjenme introduzco de la siguiente manera Hay una gran diferencia entre ser pusilánime, ser una persona humilde y ser un adorador Tres etapas o tres formas de ser Pusilánime es sentirme más indigno que el polvo Ser humilde es ser consciente de nuestra cercanía con el polvo indigno Y ser un adorador es tener la certeza de la tremenda gracia que recibimos al acercarse Dios a nosotros Al acercársenos su majestad, el Rey y Señor, de quien somos indignos No es bueno ser pusilánimes Es bueno y correcto ser humildes, pero es mucho mejor ser adorador Leamos el pasaje que nos corresponde y voy a explicar por qué estas declaraciones El séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres y que eras y que has de venir Porque has tomado tu gran poder y has reinado Y se airaron las naciones y tu ira ha venido Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas A los santos y a los que temen tu nombre A los pequeños y a los grandes Y de destruir a los que destruyen la tierra Y el templo de Dios fue abierto en el cielo Y el arca de su pacto se veía en el templo Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo Esto es realmente relevante En medio de la tribulación que los hermanos de los primeros siglos De la historia de la iglesia estaban viviendo El Señor les llama a adorar Revisionemos en la primera enseñanza La adoración es el propósito final de la historia Se toca la trompeta Según este pasaje Y comienza un culto de adoración Con el aleluya de Händel, digo yo Como preludio Hacia... Allá se dirige la historia Hacia este momento de adoración se dirige nuestra historia Hacia la culminación del tiempo En donde todo el universo Adorará al único digno de gloria y alabanza El pasaje nos dice que Le son dados todos los reinos del mundo Nosotros sabemos que le pertenecen desde siempre Pero se trata de la consumación efectiva de un plan global Porque Él es el Señor Punto Quieran o no quieran los ateos Los opositores del Evangelio Esos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros Porque si hubieran sido de nosotros Permanecerían con nosotros Esos que rechazan Tendrán que soportar Con dolor El reinado del Señor Porque Él es el dueño de todo Siempre lo ha sido Pero un día será efectivo ese plan global Digámoslo así El día de hoy Todos somos súbditos Pero no todos nos inclinamos ante Él Un día Aún los que dijeron ser ateos Y los seguidores del mal Aún ellos habrán de postrarse ante el Señor Usted y yo que creemos en Dios Y que a menudo nos arrodillamos ante el Señor Pues lo haremos una vez más Pero ahora en la consumación Y será glorioso Pero aquellos que nunca quisieron postrarse ante el Señor Tendrán que hacerlo Pero no será con gozo No será con alegría Como en nuestro caso ¿Qué desafío más grande para los creyentes de aquella época? En medio de las luchas Debían adorar a Dios Podemos decir que la adoración Es el principio y el final de nuestra fe Comenzamos a ser cristianos adorándole en la entrega de nuestra vida Y terminamos adorándole en la eternidad Porque adoración no es solo cantar o levantar las manos en el culto No, adoración es someternos a Dios De hecho la adoración es una actividad Es una actitud de la vida Es someternos a Él Y así comienza la vida cristiana Cuando nos sometemos a Él en fe Y así termina nuestra vida Cuando le glorificamos en los cielos Para siempre Comenzamos Perdón Comenzamos a ser cristianos adorándole en la entrega de nuestra vida Y terminaremos adorándole en la eternidad Conviene entonces Conviene entonces Adorarle en cada acto de nuestra vida Y adorarle aún en el momento de nuestra muerte En esta realidad Nos confronta con nuestra Manera de enfrentar las dificultades de la vida Porque recuerden Estos a los que se les está exhortando a adorar Son personas perseguidas Son personas sufrientes Del primero, segundo y tercer siglo Por eso Esta verdad nos confronta Con nuestra propia manera de responder Ante las dificultades de la vida ¿Qué hacemos cuando las cosas No nos salen como lo esperábamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tanto problema tenemos Con la intolerancia a la frustración? Somos de los que se desesperan Porque no es como nosotros decimos ¿Qué hacemos ante las pruebas? ¿Ante una enfermedad? ¿Un problema laboral? ¿Un fracaso? ¿Cómo hacemos Perdón ¿Cómo enfrentamos Las dificultades Impedimentos Angustias Temores Que nos presentan Una Una angustia Una razón Para preocuparnos ¿O qué hacemos Con una pandemia Mundial? Eso está muy actual ¿No es cierto? Por ejemplo ¿Qué actitudes Sentimientos Y emociones Experimentamos Cuando tenemos cosas como estas Que acabo de mencionar? ¿Desesperanza? ¿Amargura? ¿Enojo? Porque nada de eso es adoración Si experimentamos esto Nada de eso es adoración Y aquí la exhortación es A que en medio de cualquier circunstancia Incluso de la persecución Adoremos ¿Qué hacemos? ¿Maldecimos? ¿O bendecimos? ¿Agradecemos a Dios Que esté con nosotros O le reclamamos Porque según nosotros No nos merecemos Semejante circunstancia? ¿Qué hacemos Ante las circunstancias Difíciles de la vida? Además También nos confronta Con nuestra actitud En la experiencia De la oración comunitaria Porque los cristianos Nos reunimos Nos reunimos En cualquier salón Templo Lo que sea En una cafetería Donde sea Pero los cristianos Nos reunimos A adorar a Dios ¿Cuál es nuestra actitud Al respecto? Es decir La demanda del Señor Para adorarle En toda circunstancia Hace que sea grave La falta de reverencia Por ejemplo En una reunión De adoración a Dios Es triste ver a Personas Platicando En los pasillos Y jóvenes Y adultos Fuera del templo En lugar de estar adentro Cantándole al Señor Viviendo un culto De adoración Algunos están Actualizando su muro O escribiendo mensajes En sus redes sociales Mientras Mientras estamos En la presencia Del Señor Para cantarle Para bendecirle Para adorarle Les cuento una historia Un joven instaba A su madre A que faltara Al culto De domingo Para estar con la familia Con el siguiente argumento Este era el argumento Del joven Que debo decirle Que si la mamá Se quedaba Él se iba a jugar Por ahí Era un pretexto Solamente para evitar Que su mamá Viniera al culto Pero este era su argumento Que él le daba A su madre Nadie te necesita Ahí mamá Nadie notará Tu ausencia Y no pasa nada Si faltas A lo que la hermana Contestó Nadie me obliga a ir Nadie pasa lista Y ciertamente No soy indispensable Pero soy yo La que necesita Adorar a Dios En medio de su pueblo Él no necesita de mí Pero yo sí necesito De él Él para mí Sí es indispensable Y me urge Adorarlo con su iglesia Esto dijo la hermana La ancianita A su hijo Rebelde Ignorante Adoremos Entonces aquí La exhortación es Adoremos Recuerdo cuando era joven Había un canto Por ahí En mi rancho En mi tierra Que decía Que si estamos alegres Y felices Y hemos alcanzado victorias Es mejor cantarle al Señor Adorar al Señor Y que si estamos tristes En tribulación Y en dificultades Es mejor cantarle al Señor Es decir La idea del canto Era que En cualquier circunstancia Lo mejor es adorar a Dios Lo mejor es cantarle al Señor Lo mejor es reconocer Su grandeza Adoremos No perdamos de vista Esta idea La adoración Una experiencia De victoria Y yo sé Que en este momento De situaciones De estrés De angustia De pánico Entre muchas personas Por causa de De un virus Una cosa diminuta Una cosa diminuta Que los seres humanos No podemos vencer Y surgen por aquí Unos falsos profetas Que dicen Haber destrozado al virus Y que le han ordenado Que no contagian Además insolentes Esas personas Que se creen Que tienen poder En su boca Entre paréntesis Para Porque sabe Que más Me impresiona Sabe Que es lo que más Me causa Una sensación De impotencia No No estos falsos profetas Si me causan ellos Pero no tanto ellos Sino sabe Que los que los siguen ¿Cómo es posible? Algunos de ellos Han fallado En todas sus profecías Algunos de ellos Se le han pasado diciendo Desde hace años Profecías Que va a pasar esto Que no sé Quién va a gobernar En ese país Y no ganan Ni un voto siquiera Y que no sé Quién va a sanarse Y no se sana Nada Y se muere ¿Sabe qué dice la Biblia Con respecto a los que A los que A los que dicen profecías Y no se cumplen Sus profecías ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los apedreen Ahora sí Yo sé Usted me dice ¿Usted arrojará La primera piedra? Por supuesto que no Se lo dejamos a Dios Pero cuando dice Esa palabra El Señor No es porque nos está diciendo Que apedremos a la gente ¿Sabe qué nos está diciendo? Nos está diciendo Lo que se merecen Las personas que hacen eso Aunque no lo hagamos Surgen unos por aquí Diciendo que el virus Y otros por acá Hay rumores De aquí a acá Yo ya no sé Ni en qué quedamos Por supuesto Lo decía el domingo En la iglesia Sí sé Por supuesto No soy científico Y no sé todo Pero vamos a decir Que no sé nada Ya porque ya no sé A quién creerle Si al gobernante Si al doctor Si a los espontáneos Que hacen videos Hombres y mujeres Que hacen videos Para decirnos cosas ¿A quién le creemos? No sé Pero no hace falta Creerles O no creerles Hace falta sostenerlos En la única verdad absoluta Que sí creemos Y que es segura Dios nos tiene en sus manos Por eso le propongo Adoremos a Dios Adoremosle Ya que no podemos reunirnos Como iglesia Porque toda esta semana No nos habremos de reunir Para no hacernos vulnerables Yendo en metro En pecero Quédese en su casa Pero desde ahí De su casa Conéctese por internet Y reciba Palabra del Señor No solo este devocional Sino El culto de las mujeres Y el culto del miércoles Y grupos celulares Y vamos a estar transmitiendo Diferentes cosas Usted conéctese No solo una vez al día Varias veces Y usted podrá conectarse A diferentes horarios Porque en medio De la tribulación Conviene adorar A nuestro Dios La adoración Es una experiencia De victoria Adoremosle Espero que esto Sea útil para usted Y me encantaría Encontrarle el día de mañana Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!